Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de ultimo minuto. Agentes matan a, los mellos, en intercambio de disparos. En Valiente, Boca Chica dos hermanos apodados, los mellos, fallecieron tras un intercambio de disparos con la Policía Nacional en la noche de ayer. Según informes, estos individuos residían en Los Guandules, un barrio populoso del Distrito Nacional de la ciudad. Aunque aún se están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles de lo ocurrido, se sabe que los hermanos eran reconocidos por sus antecedentes delictivos y su presunta actividad en el tráfico de sustancias en la zona. Además, habían exhibido armas de gran calibre en redes sociales en un video que circuló en varios medios. Las autoridades han reafirmado su compromiso de continuar trabajando en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad en el país. Mientras que por otro lado, identifican, a joven que entró a robar a una casa, y fue asesinado por el dueño. Un joven que fue ultimado anoche momentos en que realizaba un robo en la comunidad Los Algodones ha sido identificada como José Luis Lantigua Núñez, de 30 años residente en la comunidad Veragua del municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat. Lantigua Núñez estaba acompañado por otra persona no identificada que logró escapar con un millón de pesos. El dueño de la vivienda, Edi Cordero Durán, abrió fuego contra los ladrones, alcanzando a Lantigua Núñez, quien recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar. Cordero Durán se encuentra detenido para fines de investigación. El cuerpo de Lantigua Núñez ha sido trasladado a la morgue del Hospital San Vicente de Paul en la localidad. Las autoridades están investigando el incidente y tratando de identificar a la segunda persona que escapó con el dinero y las prendas. Encuentran a una niña en un hoyo tras cuatro horas de búsqueda, hecho ocurrido en La Romana. Un vecino encontró a una menor dentro de un hoyo en las cercanías del área de Villarreal, tras unirse a la búsqueda en solidaridad con los padres de la niña. La menor presentaba un golpe en la cabeza causado por la caída en el hoyo, el cual era bastante profundo. Después de ser encontrada, la menor fue llevada al hospital para recibir atención médica y ser evaluada por los especialistas. Debido al golpe en la cabeza, se evaluó la gravedad del daño sufrido. Es importante destacar que la menor estuvo en el hoyo durante aproximadamente cuatro horas antes de ser encontrada, lo que sugiere que pudo haber perdido el conocimiento después de la caída. Actualmente, la niña se encuentra en buen estado de salud y está junto a sus padres. Vecinos de la localidad y el defensor de los derechos humanos se unieron en la búsqueda de la menor en una muestra de solidaridad con la familia. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.